Hemos enfrentado un año difícil, nuevamente este año ha sido difícil porque todavía el COVID ha generado un impacto en las ciudades capitales especialmente. Hemos tenido todavía restricciones por la tercera ola, estamos a punto de tener nuevas restricciones por la cuarta ola. Hemos tenido muchos paros, han habido interrupciones sin duda, hemos tenido paros cívicos en diferentes ciudades del país. Y eso ha afectado la recuperación de nuestros productos. El turismo sigue todavía muy, muy deprimido en Bolivia y tiene un efecto también en el resto de la cadena de suministro. La industria está muy golpeada también por el tema del contrabando. El contrabando en algunos rubros de la industria ya significa casi el 20% de lo que producimos, con lo cual es un tema muy preocupante y con lo cual hacemos nuevamente un llamado a las autoridades a cambiar las leyes, a cambiar el código tributario que establece que es un delito penal cuando el tributo emitido supera las 200.000 UFBs. Esa es una cantidad enorme de dinero. En los países vecinos esta cantidad está en más o menos 3.000 dólares. Creemos que Bolivia debería hacer ese cambio para ponernos a tono con la región y para poder dar una señal de riesgo a los contrabandistas y para poder combatir este delito que afecta muy gravemente a la industria boliviana.